En 1979 tuvimos la oportunidad de viajar a Perth en Australia, allí conocimos a Maritza Fallalero, Miss Universo 1979, en esta ocasión viajamos a Baja California, México, donde reside con su esposo, el campeón de tenis, Raúl Ramírez y sus hijos, Rebeca, Raúl y David. Luego de 12 horas de viaje, llegamos a Tijuana, de allí seguimos la carretera bordeando el océano pacífico y encontramos la ciudad de Ensenada, un lugar donde el paso de las ballenas atrae a miles de turistas anualmente. Allí reside Maritza Fallalero. ¿Cómo ha sido la vida de Maritza Fallalero desde que terminó Miss Universo? ¿Cómo ha sido? Bueno, este, al principio, este, un poco como, este, un poco revolucionada por el cambio, ¿verdad? Es un cambio un poco fuerte, este, de que dejas todo un año en el que estás en una, un constante movimiento, en una constante actividad, estás constantemente a la luz pública y de repente dejas todo eso y cambias a otro ritmo, a otra vida. En mi caso al principio fue un poquito, este, de, como desconcentración, a lo mejor de que, como que me faltaba algo, pero a la vez fue como un descanso, porque yo tuve un año bastante fuerte, de mucho trabajo y como que ya quería yo ya acabar. ¿Por qué trabajaste tanto? ¿Por qué trabajé tanto? Este, yo creo que trabajé, siento yo, yo hice un análisis y creo que cuando yo gané habían pasado más de 10 años en que no ganaba una muchacha de habla hispana y si no me falla la memoria creo que fue, la última fue Marisol. Entonces yo creo que cuando yo gané fue como que la gente lo tomó como algo muy personal de Latinoamérica y de los países de habla hispana, el hecho de yo haber ganado, como que sintieron que yo era de todos esos lugares y como que llamó mucho la atención y se hizo como un boom así, o sea, no sé por qué la verdad, pero yo hago mis conclusiones que creo que tenían ganas de alguien que hablara el español. Y ahí hacer la gira con Junito Resto de Puerto Rico por prácticamente todos los países de habla hispana. Sí, yo viajé a todos lados, ¿verdad? Hasta Europa fui, fui hasta Japón, al oriente, a todos lados, pero sí fui muy solicitada en los países de habla hispana, muchísimo, y visité Puerto Rico y tengo unos, híjole, unos recuerdos muy gratos de mi primera visita, me atendieron de maravilla, me encantó Puerto Rico y Puerto Rico para mí significa algo muy importante en mi vida y en mi felicidad actual. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque en Puerto Rico yo tuve la oportunidad, en mis universos me concedió un permiso que yo había solicitado, que quería ir yo a Puerto Rico. Quería yo ir a Puerto Rico porque mi esposo Raúl, en aquel entonces mi novio jugaba un torneo muy importante en Puerto Rico, el Abierto de Puerto Rico, y él lo iba a jugar. Y como yo lo había pasado tan bien en Puerto Rico, yo le dije a Raúl, ¿sabes que yo voy a sacar permiso para volver a ir a Puerto Rico? Me encanta Puerto Rico. Y logré el permiso y pasé unos días súper preciosos, súper románticos, y ahí decidiste, este... No, ya, ya, yo había decidido, Raúl y yo ya habíamos decidido que lo de nosotros ya iba a acabar en matrimonio, ¿verdad? Pero me encantó, me encantó. Tengo unos recuerdos fabulosos. Yo creo que fueron uno de los momentos más importantes y más agradables que Raúl y yo tuvimos. Y aparte Raúl ganó el torneo, entonces más todavía. La celebración fue mayor. Maritza, cuando estuvimos en Australia, desde que te vi en primer momento en los ensayos en la pasarela, siempre dije y lo comenté con tu familia, ella va a ganar el porte de reina que tiene, sencillamente para quedarse con el concurso y así mismo, pues, inclusive recuerda de que te lo dije en el hotel y hasta olvidaste. ¿Qué pasó ahí? Mira, me acuerdo muy bien, este, que estábamos en el lobby y llegando de un ensayo, este, tengo mi imagen de tú haberme abordado, ¿verdad? Este, y haberme dicho, me lates, me lates, este, pintas para, para futura misuniverso. Y me acuerdo que sí me llamó, este, mucho la atención, porque, este, yo venía de un ensayo, venía, pues, toda ya, decir, ¿cómo se dice? Toda desordenada, toda mal, este, y venía agotada, pero me llamó la atención cómo tú me hiciste esa observación. Ahí estaba mi papá, que tú ya lo habías conocido y habías tratado con él durante ese tiempo, y mi papá hizo la misma observación y me enojé yo, porque dije, ¿cómo? Si faltan tres semanas todavía, no sé cuánto faltaba, ¿cómo puede estar haciendo esa observación? Pero que era muy difícil para mí. Yo estaba concentrada en otra cosa y, pues, tú tenías un campo, una fotografía mejor vista. Y me llamó la atención porque, por eso y aparte porque yo era un poco supersticiosa. Dije, uy, no voy a llegar a nada. Si desde ahorita me están diciendo que a lo mejor yo gano. Se me hace que, y le dije yo a mi papá, y estabas tú ahí, no me molestes, no me molestes, no me digas nada, yo no voy a ganar nada, yo no quiero ganar nada. Chao, y me fui, me acuerdo. Una de las cosas que también recordamos, con pesar y con cariño, fue cuando te están coronando y pasa el problema de que se cae parte, que colapsa parte de la tarima. Sí. Pues, este, yo creo que es, este, el único punto negro, ¿verdad? De, de mis recuerdos, de mis universos y de esa noche, que efectivamente, después ya que me conducen a la silla y me suben, pues, es de costumbre que todas las chicas se acerquen y te feliciten. Pero yo creo... Sobre todo las latinas, que son bien boyaneras. Sí, todas estaban, siempre, yo, nunca se me... Por eso yo digo, o será, a lo mejor es egoísmo mío propio, ¿verdad? Pero yo digo que como mis universos, no ha habido otro igual. Yo siento que el mis universo, para mí, es muy personal mi comentario, ha perdido, va perdiendo, da día a día cierta esencia, que cuando yo concursé, yo la viví, yo la palpé, en todos los aspectos, en todos, en el técnico, en el de las muchachas, en el convivio, en todas las trabas que te, que te ponían, en todas las dificultades, en muchísimas cosas. Y, este, y yo creo que fue tanta la emoción de todo el mundo, se subió tanta gente, que se cayó la tarima y nunca se me va a olvidar, porque a un lado mío estaba Miss Brasil, que había quedado de segunda finalista, y yo no más veo que se cae para abajo, y yo no más veo que alguien me jala hacia la derecha, y veo el traje de Miss Brasil todo desgarrado, y nunca se me va a olvidar todas las groserías que aquella mujer dijo, y ella lo único que le preocupaba era, mi vestido de 3 mil dólares, está todo roto, ¿quién me lo va a pagar? Y, y todas más llorando, y ella preocupada por su vestido de 3 mil dólares. Y también me acuerdo muy bien de la imagen de Miss Surquía, que fue la más afectada, la más lastimada. ¿Que terminó en el hospital? Terminó en el hospital, y al siguiente ya me acuerdo que le llevé yo un muñeco de peluche, un koala gigantesco, le llevé unas flores, y pues palabras de aliento, ¿verdad? Pero sí fue un momento, este, que no es muy conocido, no más por los que vivimos y fuimos. Los que estuvimos allí. Sí, porque nunca se hizo la verdad muy público, y me imagino que no le conviene al Miss Universo, ¿verdad? Ni a los que hacen las pasarelas, ni al staff, por haber sido Miss Universo, y por haberme casado con quien me casé. Porque mi esposo es muy querido, en México, y su posición como tenístico, o sea, a nivel internacional fue muy importante por muchos años. Pues tengo contacto, algunas actividades relacionadas con lo que yo fui, y hay muchas actividades en las que Raúl tiene que hacer, y me involucran a mí en esa actividad. Pero en sí, yo creo que el 80%, más yo creo, el 90% es una vida tranquila, de hogar, de ama de casa, de actividad social, de tener mis amigas, tengo mi grupo de amigas, de jugar tenis, de las actividades de mis hijos, de compartir todo lo que, de las actividades de mi esposo, y el 10% son actividades así públicas, de revistas, televisión, o en un momento dado relacionadas con el Miss Universo, o relacionadas con la vida social pública, ¿verdad? ¿Cómo es Marisa Sayalero como madre? ¿Eres buena madre? Híjole. Híjole. Mira, este, por lo que he oído, por mi compañero Raúl, este... O por lo que dicen los niños, no importa. También, por todo, pero más bien por Raúl, porque yo creo que es elemental sus comentarios. Hace exactamente dos días, en la cocina, los dos solos, me dijo que era muy bueno, y, pues, qué bueno, ¿verdad? Hago mi mejor esfuerzo, pero nadie somos perfectos. A lo mejor soy un poco estricta en ciertas cosas y exigente, porque siempre fui, este, ¿cómo se dice? No conformista. Nunca, nunca quise conformarme con cualquier cosita, o sea, siempre quise ser mejor. Y si hablamos de las cosas que dejas te atrás, dejas tu patria, dejas tu familia, vienes a un país que no conocías, aparte de haber estado visitándolo cuando Miss Universo, ¿cómo vislumbras ahora todo ese cambio que diste? ¿Valió la pena? ¿Hacia dónde esperas ir en los próximos años? Mira, definitivamente no me arrepiento de nada. Le doy gracias a Dios por todo lo que me brindó, que me guió correctamente y que todas mis decisiones fueron acertadas, ¿verdad? Que no me equivoqué, que no me pasó nada malo en mis decisiones. Dejé muchísimas cosas, pero yo creo que no hay ni punto de comparación. Lo que tengo, lo que estoy viviendo y cómo me siento, a lo que en un momento dado podría estar haciendo en mi patria o haber aceptado todo lo que me ofrecieron, o sea, no lo cambio por nada del mundo. ¿Cómo te vilumbras de aquí a 10, 15 años? Mira, soy persona que no veo al futuro, sino siento y me gusta vivir día a día. Y soy del pensamiento que no más tenemos una sola vida. Entonces, vívela día a día lo mejor que puedas y hago un esfuerzo de ser feliz, de estar contenta y de ser feliz. Y lo único, si quisiera ver el futuro, de estar contenta y tener salud. No, no, no quiero verme si voy a estar gorda, flaca, peor, mejor, ¿me entiendes? Sino sentirme bien, tener una garantía de que voy a estar bien. ¡Suscríbete al canal!